¡Hola! La dejo ganar, mi loco, ¿no? Mira, mira, mira. La... ¡Ay! ¿Sabes lo que me dijo? Energía. ¡No, no es celoso! ¡Puedo cuidado! ¡Tú eres celoso! ¿Eh? ¡Tú eres celoso! Yo no, pero el que está allá es celoso. Eso es otro gavilán, eso es otro gavilán que está por allá. Bueno, lo cierto es que tienes que hacerlo en menos tiempo del que le hicieron los hombres. Un minuto diecisiete, los cinco, tienes que hacerlo en menos tiempo. Ese hombre que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil puestos. O sea, ¡no me mira! ¡No me mira! ¡Ah! ¡Ya me miró! ¡Ya! ¡Por fin! ¡Espera, tío! Buenas, Michelle Krauss. Buenas, Michelle Krauss. Mira, parece un mapache con esta luz. ¡Buenas! ¿Y tú por qué siempre me sorprendes en esto? Yo no me imaginaba hacer el en vivo. ¡Qué hubo, Natasha Krauss! Amor mío, qué rico verte. Esto no lo tenemos planeado, para que sepan. Pero no podemos decir, en fin. ¿No saben lo que va a pasar con Sarita y Franco? ¡No! Que pase buena tarde, doña Sarita. Te amo, Franco. Yo también, un beso enorme a todos. Bueno, no sé si te amo, creo que... Bueno, después hablamos. ¡Cállese la boca! Un beso grande a todos. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y les mando un beso enorme a todos por ahí. Y nada, muy pronto les estaremos contando lo que se pueda contar. Amén. Franco Reyes, te veré pronto, no joda. I love you. Besos a todos. Y esa serie no se pudo hacer, así que nada, feliz, feliz la verdad. Con Nata trabajamos juntos varias veces y tenemos muy buena química y nos entendemos como actores y nos disfrutamos mucho del trabajo y sabemos que era una pareja entrañable. Y nada, tener la posibilidad de darle un cierre a esto que nos dio tanto en nuestra carrera, en nuestra vida, era una buena posibilidad, así que acá estamos muy contentos. Y nada, tener la posibilidad de darle un cierre a esto que nos dio tanto en nuestra carrera, perdón, 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 perdón. Por favor. Mi step. A todos los aplausos. No quiero hablar contigo. Adiós. Por eso. En ese momento estaba perdidamente. Sí, sí. El primer beso fue un beso y una cachetada. Yo creo que ella siempre le gustó Franco desde el principio. Yo quiero decirles a todos. La pareja más bonita, no mentira. Es cierto que construimos una pareja y dos personajes a partir de una verdad y del disfrute de dos actores que daban todo en escena. Sara no existe sin Franco, Franco no existe sin Sara. Es una cosa bien, bien linda. Nos regalaron un pedacito más de esto, así que estamos muy contentos. Con la que haya tenido más química, Natalia Claus, creo que es una actriz con la que tuvimos muy buena química y se vio en Pasión de Gavilanes. Bueno, eso es lo que yo siento por Michelle. Michelle es ese amor filial, ¿vale? Es algo que no tiene palabras porque normalmente la gente lo trata de relacionar con algo fantasioso en su momento, de que si tuvimos o no tuvimos algo. Y yo creo que a ti eso también te lo ha preguntado Marce en la historia de tu carrera. Sí, señor. Y con Michelle es otra dimensión diferente y siempre que trabajamos pasa esa magia que tanto buscan los productores que pasen una pareja. Claro. Bueno, ¿y entonces? Entonces acabamos de grabar el encuentro de Franco y Sara, donde Franco intenta explicarle. Pues es una escena muy bonita, ¿no? Muy hermosa. Debo confesarles aquí entre nosotros que pocas veces existe la química que yo tengo con Natta. Estamos muy contentos de trabajar juntos y volver a encontrarnos. Así es. ¿Quién es ese? No, 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 no.